30 películas fueron seleccionadas para ser parte de la cartelera del sexto festival de cine para niñas y niños que se lleva a cabo en la Cinemateca Distrital. Países como España, Italia y Alemania realizan la proyección de sus películas con las que pretenden llevar mensajes positivos a los pequeños. Caleidoscopio de Sueños es el festival internacional de cine y arte para niños y niñas que se lleva a cabo en la Cinemateca Distrital hasta el próximo 15 de diciembre. Es una oportunidad muy grande porque esas películas no van a salir a cartelera pero igual son cortas, algunas largas, pero son muy creativas. Mediante 30 cortometrajes, niños de todas las edades podrán viajar alrededor del mundo para conocer mensajes de vida y paz. El objetivo principal es seguir soñando, seguir trabajando por la niñez y poder compartir en comunidad entre todos, donde no hay prejuicio, donde no hay exclusión. El Festival de Cine y Arte es la sexta versión. Es un espacio para compartir en familia. Quiero invitar a todos porque el festival fue muy chévere y dan unas películas muy bonitas y pues me gustó mucho. Están invitados mañana a las 9, 10 y media y 3 pm a llegar a la Cinemateca Distrital. La entrada es libre, solamente pues recibimos sonrisas y gente feliz. Esta es una iniciativa de la Fundación Caleidoscopio y la Cinemateca Distrital que cada año une a la comunidad a través del cine. Fundación Caleidoscopio y la stilla de la Fundación Caleidoscopio y la Unión Caleidoscopia. La edad esが en error, más de una temporada es muy presente. La Nora la llamé Caleidoscopio y la Caleidoscopio y现在 ebenso que también Roman Caleidos pierwsuko hier baby y te inscrip esfuerzo. ¡Gracias!